Notición, y es que Seishun Butayaro, nuestra coneja invisible, anuncia un nuevo anime. Llegará el arco de la universidad. Y es que después de la trilogía de películas adaptando los volúmenes del 6 al 9, ya se ha confirmado la siguiente fase de la historia. Vamos con todo lo que se sabe, venga. Antes de ir con toda la información, permitidme que os comparta la primera imagen promocional del nuevo anime. La estáis viendo en pantalla, maravillosa. Ahora sí, y es que para comenzar toca decir que la adaptación del anime de Seishun Butayaro se ha dado en años recientes de la siguiente forma. La primera y por ahora única temporada del anime se encargó de adaptar hasta el volumen 5 de las novelas ligeras. Mientras que la más reciente trilogía de películas hizo lo propio con los volúmenes del 6 al 9. Como bien sabéis, la tercera y más reciente película del anime se encuentra actualmente en emisión en los cines de Japón. Esta película en cuestión es la que adapta el volumen 9 de la novela ligera y es con ella que se pone punto y final al arco del instituto como tal. Así pues el siguiente anime denominado ya como el arco de la universidad se encargará de adaptar los volúmenes 10 en adelante. Tengo que deciros que por el momento a día de hoy se desconoce tanto la extensión como su formato. Así también como su fecha de estreno y lo que abarcará, lo que se extenderá, no se sabe nada. Simplemente han dicho que el arco de la universidad tendrá un anime. A día de hoy Seishun Butayaro cuenta con un total de 13 volúmenes publicado en cuanto a su novela ligera. Así que lo más normal es que si adaptan una temporada normal y corriente de anime lo más probable es que sería adaptar absolutamente todo lo que queda. Volumen 10, volumen 11, volumen 12 y volumen 13. En cualquier caso tocará esperar y estar pendientes para que se despejen todas las dudas. Y hasta aquí toda la información que tenemos acerca del anime de la conejo. Revienta el botón de like, recuérdalo, suscríbete y nos vemos en el siguiente...